Y bueno, chicos, ¿están listos para Halloween? ¡Ay, sí! ¿Sí? ¿Listos? Porque ya Halloween está por llegar hasta la vuelta de la esquina. Y bueno, es por eso que nuestra querida compañera Rubí se fue a Disneyland. Feliz de la vida el día de ayer para mostrarnos unos pequeños consejitos de cómo decorar nuestra casa para esta celebración. Veamos. Bueno, y a todos nos encanta la decoración de Disney durante esta época, pero ¿cómo podemos traer un poquito de esta magia a nuestra casa? Para eso me encuentro con Andrea, que nos va a enseñar un poquito cómo podemos decorar nuestra casa durante esta época y más que nada que no nos cueste tanto dinero. Así es. Bien, gracias y gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy aquí en el Disneyland Resort. Aquí tenemos decoraciones para toda la familia y que no están tan bien caras para la época de Halloween. Vamos a empezar aquí de este lado. Aquí tenemos unos conos que puedes comprar en cualquier tienda. Y es bien fácil porque los puedes decorar con los dulces que se llaman Candy Corn. Lo único que tienes que hacer es compras ese spray paint que puedes comprar otra vez en cualquier tienda. Es un naranjado, un blanco y solo lo pintas aquí al lado del cono y vas a mirar qué fácil es. Recuerda que no pongas mucha pintura porque se te puede correr y se te arruina. Y puedes meter las lucecitas que aquí atrás todos van a poder mirar. Que agarras unas luces de Navidad que tienes en la casa, cortas un hoyito y la metes y después te ilumbre el cono. Ahora lo nuevo, la novedad. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues es lo que me encanta bien. Y es bien fácil. Mucha gente ya tiene todas estas diferentes partes en su casa. Primero necesitas una botella de dos litros de una soda. De cualquier soda, la limpias adentro porque no quieres que quede un poquito solita porque se meten las hormigas. Y después otra vez con las luces de Navidad, cortas un hoyito ahí atrás y metes aquí la luz y después se pueden prender y vas a mirar qué va a alumbrar. Y después vas a la tienda y compras uno de estos pedazos aquí de Styrofoam y lo cortas en medio y solo con pegamento caliente lo puedes pegar arriba de la botella. Y después aquí, mira qué fácil va a ser. Vas a comprar estos que se llaman PVC Pipes. Puedes ir otra vez con una tienda como de Home Depot o como Lowe's que ahí venden estos siguientes dibujos. Los pones y la haces como un cuerpo. Necesitas el palito que es el cuerpo y después el lado que son las manos y después lo de abajo que van a ser los pies. Entonces ahí pones esta botella arriba. Vas a mirar, aquí se para, prendes la lucecita y después puedes ir otra vez a cualquier tienda, compras una sábana bien barata, como de dos o tres dólares blanca. La tabla sábana vieja que tengamos por ahí. Hay bien, muchas tienen las viejas ahí en la casa, bien fácil. Entonces cada uno 10, 15 dólares, súper barato. Sí, bien barato. Y nos podemos traer un pedacito de la magia de Disney a nuestra casa. Así es. Muchas gracias, Andrea. Así voy a decorar mi casa, para tus niños. Yo sí, les voy a poner ahí una calabaza, la corto, la grande y luego se las meto adentro así. ¡Ay, qué grapero! Y hago dos hoyos para que estén por ahí. ¿Te imaginas corriendo por todos los... Los vasos gustados. A mí a mí les gusta, hombre, echar el ajo. Sí, sí.